Hay una especie de penuria general de figuras de partidos y organizaciones. Yo lamento mucho que esto me haya tocado ya entrando en mis 70s, porque ojalá tuviera yo muchos años para dedicarle mínimo la misma pasión que le dediqué a la estupidez socialista, que le hubiera podido dedicar mis ideas conservadoras y republicanas, de repúblico. Pero bueno, los hechos son los hechos. Uno no pudo, podrán otros. Lo que es importante es que tiene que quedar agravado como un hierro caliente en la frente de esta generación de ustedes, sobre todo, que el socialismo es una mugre como propuesta política y que la partidocracia debe ser abolida en Venezuela. Bueno, mira, yo no soy monárquico porque no está en nuestra tradición ser monárquico, pero nosotros debemos ser partidarios de un gobierno con cierto nivel de autocracia, con cierto nivel de suficiencia a partir del gobierno de los más aptos, de los más inteligentes. No estoy diciendo de la élite adinerada o de los niños pijos, hijos de la élite. No, estoy hablando de los más capaces, o sea, una organización política del Estado que consagre el derecho a los más aptos y a los más cultos gobernar. No sé cómo se hacen las leyes que sean pertinentes, pero debe acabarse esa rochela de una elegirera cada año y cada dos años. Ya va. Es que los buenos deben ser reelectos si vamos a elecciones. Entonces eso de que de esa dependencia estrecha de los partidos es una calamidad que tiene que equivocarse, que tiene que acabarse. El venezolano capaz de ejercer un cargo público debería ser reelecto indefinidamente mientras sea útil y debe haber un sistema que recoja la valoración de esa utilidad del ciudadano apto y técnicamente solvente para dirigir tareas determinadas. Sí, deben haber muchas ideas conservadoras de ese tipo que puedan implementarse. Pero cuando la gente pide soluciones, por favor, Dios mío, lo que hagan es llorástico, hablar de esa élite política venezolana, ¿entiendes? Porque es que no sirve a ninguno para nada, es la verdad. Y yo confío ciegamente en que así como hubo saltos históricos que producen de golpe una nueva élite, así mismo en Venezuela si se produce un colapso del chavismo y se revienta todo, va a surgir gente. Lo importante es tener las ideas claras para saber designar o elegir a los que se correspondan con estas ideas y no a los recién llegados porque tengan billetes o porque tengan aparatos comprados por sus papis o apuntados por sus fortunas de corrupto. Esa oportunidad de la crisis del poder y del surgimiento de un nuevo poder hay que estudiarlo más que nunca, las transiciones, porque se trata de una ruptura, no de un acomodamiento a lo que hay para que sigan otros de los mismos sustituyendo el poder, sino para que haya un corte quirúrgico precisamente con todas estas ideas de la rochera socialista, social cristiana, todo lo que tenga esa vaina social, son desechos teóricos para la nueva época histórica de Venezuela que necesita emprendimiento, ideas liberales, conservadoras en el mejor sentido del término y liberales en el mejor sentido del término, porque muchos creen que liberales andan repartiendo en ideología de sexo el cambio de sexo y no sé qué vaina. Esto no es liberal, esto es putrefacción social.